Me encantó gozar, gozar, con esta alegre canción. Desde el ritmo sabroso, del guanacorretoso. A la feria y cantan el área, bajo la lluvia y el sol, vienen los indios cantando este sabrosito son. Traigo petate y hamacas, frutas de dulce sabor, que bailando yo le vendo a todo el salvador. Soy moreno de ojos negros, ya barrigo y bailador, y tengo un corazón pinto que viene regando amor. Cómprame todo marchante y baila conmigo este son, que es el ritmo más alegre del guanacorretoso. Baila, lopeta linda, baila este son guanacor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!